Mi nombre es Edelmiro García, de Casa Confort, en Panamá. Participamos de la ronda de negocios internacionales en la Feria de Arapongas. Estamos muy contentos de poder participar y tener la oportunidad de conocer y profundizar en relaciones con las principales fábricas de muebles de Brasil que giran alrededor del clúster de la ciudad de Arapongas. Es una oportunidad muy importante para mantenernos al día de las tendencias en la fabricación de los muebles y siempre disfrutando de buenos negocios, muy productivos, con fábricas que tienen mucha tradición y con personal que está muy centrado en atención al cliente y en enfocarse en los mercados internacionales. Así que esperamos seguir participando muchos años más. Gracias. ¡Gracias! Gracias. Gracias. Gracias.